El sábado, como a ustedes les consta, hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir la falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes inscribieron siete mil médicos en general, para el Insabi y para el Seguro Social. Y ayer me informaron que de esos siete mil ya fueron contratados tres mil, ayer mismo. Hay mucha solidaridad, inclusive pasantes que quieren ayudar, pero la contratación se está haciendo a titulados médicos generales.